Margarina Rica, rica como su nombre lo indica, presenta una atracción extraordinaria. Sobre el escenario del canobá auditorio de Radio Centro, la orquesta número uno de Cuba. La sonora matalcera. En un beso absurdo, sublime y perverso, recogieron el último aliento, el último suspiro, el adiós soberbio y sensual de la reina pecadora de la isla de los hombres perdidos. Bueno, tengo miedo. No, no me dejes. Bajo las luces de colinos presentó Tamacún, el vengador errante. Un relato pleno de aventuras y de emoción. ¡Cantorín alcanzando! ¡Cantorín domina! ¡Faltan 250! ¡Cantorín, coge el puro de ventaja! ¡Faltan 200! ¡Cantorín, para todo el mito! ¡Arriba el feliz! ¡Cantorín, no te pares de grito! ¡Cantorín, muere el juego! Interruptimos la transmisión para dar una triste noticia. Carlos Gardel ha muerto hoy en un accidente aéreo en la ciudad de Medellín, Colombia. Un cálcito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. Hace unos minutos, la compañía de la Comunidad de Medellín y otro broadcast de Japón dice que la bomba de la bomba atómica fue derrotada por... El calmante que ya comprobó su bondad presenta el programa más fantástico del año, Casa Vemporal. Aquí, como el estadio municipal de Maracaná, está reunido el mayor público que ya presentó a una peleza de fútbol. Un empate es suficiente para el Brasil sagrado de campeón. Un golpe muy fuerte en la Cámara, no sabemos lo que es, porque, como se ve, la policía, la Guardia Civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna, en estos momentos apunta, es un guardia civil, está apuntando con la pistola. En este momento en los Estados Unidos, en Nueva York, son dos aviones los que se han estrellado contra las torres gemelas del World Trade Center. Y todo el tipo de Nicolás Fuentes, a la izquierda, a la izquierda del Terutado, viene el gol peruano, pero acá para el Farfay, con la intentativa, que lo picando, el Terutado tiró gol. ¡Escarramos nuestras transmisiones por orden de los efectivos del Ejército! No sin antes expresar nuestra protesta como periodistas, como medios de comunicación, por esta decisión inconstitucional. Rumbo a España 82. Perú a España 82. Una vez más. Está llorando Tim Pocho. Está llorando Tim. Llora la selección. En Honduras Chumpitas. Está llorando.